Bueno, la verdad no quiero hacer este video, pero en mi canal yo me he propuesto a ser vulnerable y a ser auténtico, entonces publico lo bueno y lo malo, tal y como ocurre para mí. Yo en general hago un esfuerzo muy grande para poder estar bien emocionalmente y mentalmente, pero la verdad es que últimamente la presión que yo mismo me pongo mentalmente está aumentando demasiado y me está generando sentimientos de mucha ansiedad, de los cuales siento que se está saliendo de control, honestamente. Se está saliendo de control y hace poco he tenido un mini ataque de ansiedad y eso me hizo dar cuenta que primero que necesito ayuda otra vez y segundo que es importante que estos temas no se tomen a la ligera, que pueda yo ser auténtico para poder ayudar tal vez a una persona que pase por temas similares, pero siento que en esta vida el mundo en general es hiper competitivo, entonces siempre está, siempre ocurre que hay alguien que hace las cosas mejor que tú y eso a veces produce miedo porque hace que tú te compares con los exitosos y te veas muy lejos de ese personaje si recién estás empezando. Es por eso que la constancia es lo más difícil que existe en este planeta porque a través de la constancia uno se da cuenta de sus limitaciones y al darnos cuenta de nuestras limitaciones nos damos cuenta del esfuerzo que tenemos que hacer para poder superarnos cada día, pero ese esfuerzo es agobiante si te estás comparando con otras personas. Lamentablemente, así es la vida. Yo, si volviera a nacer, yo como padre, no puedo volver a nacer, pero yo como padre, si fuera padre de familia y tengo que criar a un hijo, me preocuparía para que ese hijo sea bueno en algo en específico. Lamentablemente la manera en la que me han criado es un poco de todo, cocina, taekwondo, fútbol, fútbol por aquí, después en la escuela, diferentes actividades, entonces inevitablemente no voy a ser bueno en todo. Entonces ahí es cuando descubres que en qué soy bueno, en qué no, qué me gusta, qué no, pero no es suficiente porque yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Yo tomé ingeniería por recomendación de mi padre, no me arrepiento de haberlo hecho, pero recién tuve como una epifanía sobre lo que sentía que era mi propósito. Bueno, cuando empecé mis aventuras de la Armada y acabé con eso y después pasaron muchas situaciones que me hicieron dar cuenta de que tengo una pasión muy grande por la psicología, la neurociencia y me interesan mucho los aspectos de la salud mental, de la alimentación. Entonces en el ámbito deportivo es donde supuestamente estaría mi rubro, ya que yo siento que hablar de estos temas me genera mucha pasión. Pero lo ideal en general es que no tengas que esperar tanto tiempo para poder llegar al punto de saber qué es lo que quieres hacer con tu vida. Eso es lo ideal. En estas nuevas generaciones cada persona tiene su propia identidad, eres tú, no necesariamente es que tienes que ser como alguien más porque tú eres tú y no vas a dejar de ser tú durante toda tu vida. Entonces es decir, es estúpido compararte y cada persona tiene su Instagram, entonces tú siempre estás pendiente, ¿no? Cuando no te das cuenta que digamos que hay una persona que hace algo mejor que tú, pero tiene un recorrido enorme para poder llegar ahí. Y algunas personas tienen mejor apoyo financiero que otras, mejor información que otras, mejor educación que otras. Entonces es inevitable que otras personas que otras personas sean mejores que tú, pero no por eso quiere decir que realmente, y escucha bien lo que digo, sean mejores que tú, porque tú eres único. Ese es el tema que mucha gente no se convence y a mí también me cuesta convencer. Lamentablemente, porque así es el mundo de hoy. Todo es muy rápido, nadie realmente te apoya y lamentablemente no crecí en el mejor entorno. Mi crecimiento ha sido lleno de competencia, hipercompetitivo y la competitividad finalmente hacía nada. Digamos que eres el mejor jugador de fútbol, entonces ¿a quién le importa si no hay oportunidades? Entonces, es como una, es un periodo de tiempo corto en el cual te sientes importante, después tienes que llegar a la vida y sufrir. Es que por eso yo digo, si tú eres padre de familia, preocúpate de que tu hijo sea bueno en algo en específico desde los 10 años. Desde los 10 años en su etapa de crecimiento, en vez de estar preocupándose de encajar en los grupos sociales de la adolescencia, en poder, en que le caiga bien a alguien, en que le guste alguien, bla, bla, bla. O sea, todas esas estupideces de la adolescencia. Entonces, puede ser, preocúpate de que tu hijo sea el mejor en una actividad específica. Puede ser el fútbol, puede ser el ajedrez, puede ser el letra, ciencia, matemáticas, algo que a tu hijo le guste. Pero no es para que lo hicieras así hasta que odies esa actividad, ¿no? Tienes que hacérselo para que le guste y que sea su pasión y que quiera hacerlo, quiera seguir haciéndolo. O sea, mételo a clubes de violín, de lo que sea, o sea, de lo que sea la pasión de ese chico. Pero aléjalo de entornos tóxicos, de entornos que le digan que no es suficiente, de entornos que lo menosprecien. Aléjalo de eso, contamina su cabeza. Aléjalo de TikTok, de Instagram, de todas estas aplicaciones basura. Porque así no va a prosperar tu hijo. Eso es lo que tienes que, como padre, tener bien en claro. No importa la superficialidad. Finalmente, eso hace que tu hijo se limite hacia lo que es. ¿Qué piensa este de mí? ¿Qué va a pensar este de mí? Blablabla. Y es un desgaste de energía que no vale la pena. No vale la pena porque tu salud espiritual, tu corazón, es lo que más importa. Mira las olimpiadas ahorita que han ocurrido en París. ¿Quiénes son los que ganan las medallas? Los que se han dedicado por años, prácticamente su vida, a ese deporte en específico. Por eso han llegado a ser buenos en ese deporte. Y mira sus caras. Mira sus rostros. Esa gente ha conseguido la euforia y la epifanía de sentirse realizadas por haber llegado a ese objetivo. Un objetivo específico que lo lograron, lo consiguieron. Si consiguieron el oro, pues lo consiguieron en primer lugar. Participar una medalla, otro tipo de objetivo, ya no oro, pero medalla. Participar, pero están en constante competencia. No se están drogando, no están pensando en el amigo, no están distrayéndose. Están en constante competencia con ellos mismos, con ellas mismas. Y en ese sentido, uno se encuentra a sí mismo, a sí misma. Si no, estás perdido, estás perdida. Hay que entender eso. Porque si no estás preocupándote de estupideces, te estás desgastando por estupideces. Porque no tienen sentido. Eso es lo que yo recomiendo, que un padre se preocupe por la educación de su hijo a tal punto de que sea el mejor en algo. Este mundo es competitivo. Es la realidad de este mundo. Es hipercompetitivo. Entonces tu mentalidad tiene que ser yo tengo que ser el mejor. Yo tengo que ser el mejor. En lo que sea. Si no, te va a afectar la situación mental. Hay que entender eso. Hay que tenerlo bien y claro. Gracias a Dios ya tengo yo una mejor idea de qué es lo que quiero hacer con mi vida. Pero estas ansiedades que me ocurren son por el hecho de que todavía no consigo la autorealización. Y me afecta. Aunque ya tenga una idea más o menos de qué cosas tengo que hacer y qué camino tengo que recorrer para llegar al destino que yo deseo y anhelo para mi vida. Todavía es un proceso. Todavía es un proceso que cueste. Y mientras tanto tengo que sufrir dramas familiares, decepciones. Rupturas del corazón complejos, comparaciones en los cuales me siento mal conmigo mismo. Derrotas. Decepciones. Y no está bien. Y lo sufro solo. Lo sufro solo. Y no es mejor que lo sufro solo porque tampoco voy a arrastrar a nadie de mi sufrimiento. Pero hay una mejor alternativa en la competitividad del ser humano para sentirse realizados y para sentir que tu vida tiene algún tipo de sentido. Realmente no eres tú el que se está incentivando hacia la autorealización. Dios te guía. Dios siempre te guía. Hacia tus netas. Hacia el perdón. Hacia sentir un propósito en tu vida. Dios es el que te guía. Para superar los malos momentos, los malos días, las ansiedades, las angustias, las derrotas. Dios es el que está ahí contigo. Hay que creer. Hay que agradecer. Y perdón. Perdón si... Si en algún momento... Me he... Des... Descuadrado. He caído en la tentación. O he sido hipócrita. Perdón. Yo también soy ser humano y también he caído en el pecado. También me he fallado. Me he decepcionado. Me he caído. Y... Me toca levantarme de esas situaciones. Por eso pido perdón. Más que a mis seguidores, a mí mismo. También a mis seguidores, porque los decepciono. Obviamente. Pero a mí mismo. Yo sé que puedo hacer... Yo sé que puedo hacer lo mejor. Y no soy yo el que lo hace mejor. Es a través de Dios. A través de Dios. Él es el que me da la fortaleza que necesito. Pero a veces me dejó llevar. A veces me alejo. Perdón. Pido perdón. Bueno. He tenido este ataque de ansiedad no hace poco. Pero... Pero... Yo... Soy vulnerable en mi canal. Me prefiero compartir. Mis derrotas. Mis victorias. Todo. Todos los momentos. Todos los momentos para... Para tenerlos aquí en esta cápsula del recuerdo. Así que nada. Cuídense. Y que Dios los bendiga. Hasta luego. Cuídense.